Hola, bienvenido a Biodata por Canal E, un espacio dedicado al cuidado ambiental. Mi nombre es Luis Martínez y hoy vamos a hablar sobre temas ambientales. El tema del día de hoy es sobre temas de contaminaciones que generan los automóviles, las motos, que por ahí despidan muchos carbonos que contaminan el ambiente, pero también que contamina nuestra salud. No solo los autos que contaminan con su carbono, sino también a veces la quema de basura que hacemos, que no se debe hacer las quemas de basura al aire libre, al igual que tampoco debemos usar los autos cuando no es necesario. Yo siempre digo que dejemos también un día, por ejemplo, de usar los autos y usemos el transporte público. De esta manera dejamos de, obviamente, contaminar el ambiente que genera los autos y las grandes cantidades de moto también. Utilicemos los transportes públicos, utilicemos las bicicletas, caminemos, por ejemplo, que es hacer actividad física, y así contribuimos con el cuidado ambiental. Y de esta manera también, obviamente, incitamos a que plantemos más árboles, porque los árboles disminuyen la contaminación que generan los autos y para convertirlos en oxígeno. El tema del día de hoy fue este, que es hablar sobre las contaminaciones que generan millones de autos, más de 40 millones de autos contaminan nuestra ciudad día a día. Entonces, el día y el tips que te voy a dar hoy es, elijamos transporte público, utilicemos la bicicleta que por ahí a veces lo tenemos en un rincón, o a veces no lo utilizamos en la casa, o caminemos, que es hacer actividad física. Esto fue todo de Biodata por hoy. Recordá seguirnos en nuestras redes sociales como Canales. Nos volveremos a encontrar en un próximo programa más sobre temas ambientales. Seguí en Canales. ¡Gracias!